El amor es bien, no se oye de la persona que ha ido, pero no es ser un hombre y no hay en el calor, en el calor, en el recuerdo de su madre, en el recuerdo de su madre, en el recuerdo agarrado sino menos, en el recuerdo de su madre, en el recuerdo de su madre, tus olor mentes, y amor, en el recuerdo de su madre, en el recuerdo de su madre, en el recuerdo ¡Gracias por ver el video!